Como recordaremos, en la clase del tiempo futuro, para decir el futuro en inglés, se necesita una sola palabra, esa palabra es, will, que antepuesta a cualquier verbo, le dará, automáticamente, el tiempo futuro, de dicho verbo. Presta atención, a las frases siguientes. She will have, it will have, we will have, you will have, they will have. En las siguientes clases, veremos, más ejemplos. Bien, continuemos. Recordemos que, todos los tiempos verbales, que en castellano se forman, con la terminación, ría, como vería, iría, enviaría, mantendría, daría, etc., se forman en inglés, anteponiendo la palabra, would, al verbo. Si no viste esa clase, dejaré los enlaces, en descripción, de este video. Presta atención, a las frases siguientes. I would have, you would have, he would have, she would have, it would have, we would have. You would have, you would have, they would have. Ahora, haremos, un pequeño repaso. You will have, you would have, she would have, she will have, they would have, they will have, we will have. We would have, we would have, we would have, I will have, I would have, it will have, it would have. En las siguientes clases, veremos, más ejemplos. No, 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 no Gracias.